hola citizens que tal saludos desde el sistema corel en esta nueva entrega vamos a estar hablando del inside star citizen y el live que se han llevado a cabo días atrás así que que les parece si nos ponemos manos a la obra en el inside pasado han hablado de las cuevas que pronto veremos en las diferentes locaciones del verso estas han sido creadas utilizando la tecnología que ya habían usado para generar las diferentes estaciones espaciales que nos topamos a diario dentro del verso si bien una estación espacial es un objeto independiente de otro no lo es así una cueva la cual debe ser cuidadosamente generada y colocada en el terreno del que vaya a formar parte para que se integre correctamente a este y para ello han utilizado también la tecnología de integración de los opos tendremos diferentes cuevas algunas las tendremos mapeadas y otras no en estas cuevas de momento no encontraremos npc pero si algún tipo de opos o asentamientos abandonados como también diferentes elementos digamos orgánicos los cuales romperán un poco la monotonía del lugar también han comentado que poseen la tecnología suficiente y el conocimiento para llevar adelante la construcción de grandes cuevas las cuales pueden tornarse en verdaderos laberintos en los cuales quizás podamos llegar a perdernos en estas cuevas que vamos a disfrutar a partir del próximo parche hablamos del 3.7 podremos recoger diferentes objetos mediante misiones o explotar recursos de tipo mineros con los cuales ganar créditos y con estos bueno podremos utilizarlos porque no en el alquiler de naves característica que vamos a disfrutar también en dicho parche han comentado que en un futuro podremos encontrar resistencia en estos lugares o sea diferentes npc e incluso podremos explorar estas cuevas en vehículos dado que habrá algunas con una formación bastante amena como para ser explorada en estos vehículos valga la redundancia la oscuridad en estos lugares será un factor común al cual deberemos acostumbrarnos y no quieren que el uso de la linterna que tanto usamos en el verso arruine el entorno por lo que están trabajando en ella con la intención de disminuir su potencia y aquí es donde uno piensa siglo 30 no tenemos visión nocturna que paradoja aunque en el vídeo que seguramente ya lo has visto no se aprecie tanto el tema del sonido han comentado que buscan una inmersión total también con ellos haciendo que las gotas de agua sonidos de rocas ruido del viento u otros generen un ambiente propicio al que podríamos encontrar en lugares inhóspitos e inexplorados pasando al star citizen live del día viernes comenzaron hablando de la 890 jam si nuevamente hablaron de su consumo y aclararon antes que nada que toda nave de tamaño capital tendrá un consumo elevado de combustible esto surgió dado que en la comunidad hubo muchas quejas por el elevado consumo de combustible que tenía la 890 jam y esto según los desarrolladores se debe a que la 890 no es capaz de recuperar la cantidad necesaria de hidrógeno y dado que sus motores tienen un consumo elevado esto tiene como resultado que dicha nave consuma demasiado combustible pero esto ya está en vísperas de ser corregido de cara al parche 3.7 también respecto a este monstruo de origen han dicho que se han enfocado en él y ha sido diseñada para poder soportar duros ataques en lugar de hacerlo una nave ofensiva con grandes armas si bien éstas no son proporcionales al tamaño de la nave están abiertos a modificarlas un poco para darle algo más de poder armamentístico pero sólo añadiendo cuatro armas por cada torreta dado que si cambian su tamaño esto cambia el tamaño de dicha torreta y habría que retocar la nave para que éstas quepan de manera correcta relacionado también con las naves y el vuelo algo que suele suceder es querer levantarnos del asiento del piloto y preguntarnos por qué la nave no sigue su curso bueno han dicho que hay un error que hace que el servidor no reciba instrucciones para tomar el control de la nave y por este motivo es que la misma pierde velocidad hasta llegar a cero una vez que logren solucionar este error podremos salir de nuestro lugar de pilotaje dejando seteada una dirección y logrando que la nave continúe hacia ella a una velocidad constante como sabemos en el parche 3.7 el hover mod quedará en el olvido pero podríamos decir que no del todo el nuevo modo de proximidad a diferencia del hover mod podremos desactivarlo o activarlo cuando querramos seguiremos padeciendo el modo helicóptero también con este nuevo sistema digamos que al bajar la nariz de la nave ésta se nos vaya hacia adelante por lo que bueno están pensando en disminuir dicho efecto para que sea más controlable o menos brusco además comentaron que siempre están dispuestos a mejorar cosas o admitir diferentes problemas o errores y luego corregirlos y el ejemplo del hover mod es uno de ellos dado que ésta era una nueva característica y saben que no ha funcionado del todo como ellos querían por lo que no hubo problemas en sacarla y volver a intentar con otra están abiertos a todo tipo de mejoras que sirvan para avanzar y crecer han tocado también el tema del acoplamiento y asociado a éste comentaron que la p 52 merlin que se encuentra por ejemplo en la constellation aquila dependerá del sistema de acople o docking éste está programado para el parche 4.0 hablamos de aproximadamente julio del 2020 en tanto para la caterpillar como sabemos su cabina de mando se separa de la nave o los diferentes módulos aquí el desacople han dicho que bueno es más difícil de llevar a cabo porque la cabina es una parte vital de la nave y es algo que si bien han hablado de momento no es prioridad y veremos esto aún más adelante que la tecnología de acople se encuentre en funcionamiento y seguramente si estás escuchando esto te ha pasado hablamos de tomar una caja colocarla en tu nave y cuando despegas ésta se cae al piso bueno tantas quejas han sido escuchadas y respondidas y han dicho que esto puede deberse a un error con la física de las naves aunque también han advertido que pueden ser varias las causas que puedan estar generando este problema de momento no tienen una solución a esto también referente a la carga comentaron que cuando los inventarios físicos estén más desarrollados las bodegas de carga de la mustang la aurora o por ejemplo el hornet e incluso los contenedores de la prospector allí se podrán guardar diferentes tipos de objetos también han respondido acerca de las naves de drake y comentaron que bueno según sus registros pueden observar que la cutlass es la segunda nave más utilizada en el verso que lógicamente esto se debe a que es una nave versátil en todo sentido las naves de drake si las comparamos con naves de tipo civil son algo más resistentes pero no así si se las compara por ejemplo con naves de tipo militar en favor suyo y como ya sabemos han dicho que bueno serán naves económicas de mantener ágiles y maniobrables se encuentran viendo cómo relacionar la vanu defender y la vanu merchantman y casi en tono misterioso han dicho que bueno ya muchos usuarios han adivinado lo que tienen en mente los desarrolladores quizás esto apunte a un rumor que se corrió últimamente en reddit apuntando al acoplamiento de la defender en la merchantman para que ésta sea una especie de torreta gigante pero bueno es una mera especulación y esto lo sabremos dentro de algún tiempo y hablando de rumores uno de ellos fue acerca de la citizen con como sabemos hablaba de la misión que se llevaría a cabo en el evento principal de la misma y ésta sería el rescate de un bip y la protección del mismo bueno no hablaron de dicho evento lógicamente pero si han dicho que estas misiones están muy avanzadas y prontas al caer en nuestro móvil las se está buscando una mejor interactuación en las torretas de las naves intentando que jugar en parejas con amigos dentro del verso sea algo más asiduo y ameno entienden que hoy la función del torretero no es atractiva e incluso algo complicada por lo que buscan pulirla para darle más atractivo han preguntado por qué ya no vemos los efectos de reentrada en la atmósfera y es cierto algo que bueno yo mismo me he pasado por alto y claro la respuesta fue sencilla al ejecutar el salto cuántico éste ahora nos deja más cerca de nuestro objetivo ya sea en lunas o planetas y por ello no vemos tal efecto respecto a los saltos cuánticos tienen pensadas varias mejoras pero no quieren desvelarnos nada de modo que todo lo que venga sea una sorpresa han hablado de la bella retaliator o tal y como se la conoce comúnmente y han dicho que a pesar de lo que se especulaba en cuanto a su rework dicha nave no recibirá tal reestructuración y a lo sumo tienen pensado agregarle algunos torpedos van a automatizar las torretas de este hermoso bombardero con lo cual ellos creen que jugar con una retaliator será bastante diferente a lo que conocemos actualmente y hablando de rework comentaron que las naves bandul van a recibir ciertas modificaciones dado que como es lógico las originales o sea las que no han sido adaptadas para humanos precisan ver modificado su interior para ser pilotada por dicha raza también están estudiando varias modificaciones en el interior de la 600 y luego de la experiencia positiva que han tenido tras la construcción de la 890 y por último han comentado que el sistema de vuelo sigue siendo pulido día a día intentando mejorarlo y buscando batallas más duraderas lentas y que sea necesario llevar a cabo a una distancia no tan lejana respecto al doc fight también siguen trabajando en el sistema de asistencia y apuntado sabiendo que este último depende mucho del rendimiento del servidor bueno citizens hasta aquí el vídeo de hoy como siempre si llegaron hasta aquí muchas gracias déjenos sus comentarios que siempre son muy bienvenidos y nos vamos no sin antes decirle citizens buena vida para todos y si salen al verso vuelen seguros adiós